Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados amigas y amigas que hay en nuestro canal, el canal de International Biological College, el instituto universitario dedicado exclusivamente a la educación 100% en línea de medicina natural. En esta ocasión vamos a entregarles a ustedes una serie de videos que tienen como objetivo presentar varias técnicas para abordar lo que se conoce como hernia lumbar o hernia de disco lumbar y cuando muchas veces hay protrusión. Nos decían las personas que nos han escrito solicitando este tipo de videos o esta técnica precisamente en el área lumbar cuando presentamos una herniación, nos decían las personas que nos han solicitado este tipo de videos de que hay muy poca variedad en cuanto a las técnicas para abordar el problema de la hernia discal a nivel lumbar y que en algunos casos a muchos les había sucedido que no obtenían los resultados esperados, o sea, no librábamos a nuestro paciente de la vértebra o por lo menos el alivio que se conseguía era relativamente bajo. Entonces, en función de eso nosotros vamos a presentar tres técnicas acá en diferentes videos para que nosotros podamos aprender a utilizar estas técnicas que posiblemente las hayan visto en algún otro canal de YouTube o con algún otro médico quiropráctico, pero nosotros las vamos a implementar por primera vez. Posiblemente no hayan visto algunas de ellas, pero de cualquier forma la idea es esa. Son técnicas que dan muy buenos resultados, prácticamente nos han dado el 100% de resultados precisamente en donde fallan las técnicas comunes. Bien, estimados amigos y amigas, como decíamos en la introducción de otro de nuestros videos que íbamos a seguir presentando una serie de tres técnicas diferentes dentro de lo que es quiropráxia integrativa para tratar las hernias discales a nivel lumbar. Me gusta llamarle de forma, para que se nos quede rápidamente, la terapia o la técnica de la pierna colgante porque básicamente eso es lo que hacemos. Recuerden de que cuando nosotros tenemos una hernia de las vértebras significa de que el espacio entre dos vértebras se ha cortado y eso ha hecho que el disco que está en medio de los dos cuerpos vertebrales sea presionado y protruya bastante o un poco, pero en ese lapso o en ese transcurso él va a herniar o va a pinzar, mejor dicho, un nervio de esa zona y ese va a ser el dolor que va a recorrer generalmente toda nuestra pierna. Bien, estimados amigos y amigas, en esta ocasión vamos a trabajar siempre dentro de la serie de tres videos para tratar la hernia lumbar. En este caso vamos a lograr una apertura, una separación de discos para que el disco pueda regresar, el disco intervertebral, perdón, pueda regresar a su posición normal. Entonces procedemos a esto. Yo detengo de acá, de la cadera, a mi paciente y le digo que suelte su pierna. Yo deteniendo acá en esta zona voy a contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí yo logro, como decíamos, la separación de los cuerpos vertebrales, de las vértebras que tienen, están causando la hernia para permitir que el disco pueda regresar a su posición normal. Esto lo podemos repetir unas 3 o 4 veces. Con nuestro paciente es una técnica de quiropraxia integrativa muy efectiva también. De modo que la pueden utilizar con cualquiera de sus pacientes. Muy bien, estimados amigos y amigas, es un placer. Esperamos que les guste nuestro video y si es así, denle like.